Bien, vamos a retomar los conceptos de álgebra lineal que necesitamos para el capítulo de álgebra matricial, que es en el que nos encontramos estudiando, y pues ya estoy viendo una serie de conceptos, y pues hoy vamos a retomar rápidamente, o a partir desde la inversa de una matriz. No vamos a precisar exactamente en cómo calcularla, sino pues en algunas nociones, definiciones y conceptos, que pues hay que tener claro para poder desarrollar el resto del curso sin ningún problema. Bien, entonces, si hay X, son matrices de N por N, tales que A por X es igual a la identidad, identidad en todo caso, pues tendría que ser de orden N por la dimensión de la matriz. Entonces, X, entonces AX se le llama la inversa de A. Note que en el mismo papel, pues entonces X sería la matriz inversa de X. Y note que al decir la matriz, estamos diciendo implícitamente que es única. Cosas que pues se pueden llegar a comprobar. Ahora bien, hice la razón por la cual nosotros estamos destacando a X como la inversa. Y se denota como a la menos uno. Entonces, podemos trabajar con diferentes exponentes para la matriz, teniendo en cuenta de que de exponente a la menos uno, pues está reservado exclusivamente para la matriz inversa. Ok, entonces, tenemos esto y entonces A se le denomina no singular o lo que es lo mismo invertible. Caso contrario, es decir, caso de que no exista una X de que cumpla esto, decimos que A es singular. Bien, entonces, vamos a ver. De ahí dos propiedades básicas a tener en cuenta y que no debemos olvidar. Entre las tantas que hay, pues vamos a enumerar dos. La primera, que la inversa de un producto es el producto de inversas juxtapuesto. Y la segunda es que la inversa de la transpuesta de una matriz resulta ser igual a la transpuesta. Y perdón, esta es la inversa de la transpuesta. Termina siendo la transpuesta de la inversa. Así. Y por notación, a esto nosotros lo podemos escribir como A a la menos transpuesta. Entonces, cuando tenemos menos T como exponente, sabemos que en sí es la inversa transpuesta. Simplificación de expresión, ¿verdad? Entonces, esas son las dos principales propiedades de matrices inversas. Y la razón por la que lo revisamos es porque nos interesa una fórmula o un par de fórmulas específicas. Una que es generalización de la otra. Pero un par de fórmulas para calcular inversas de matrices que resultan ser algún tipo de modificación o actualización de una matriz original a partir de una matriz en específico. Pero, conociendo la inversa de una matriz en específico. Es decir, cómo utilizar la inversa de cierta matriz para calcular una modificación, para calcular la inversa de una modificación de la matriz. Para dejarlo en palabras claras, vamos a ponerle nombre. Y lo que vamos a revisar ahora es la fórmula de Sherman, Morrison. Y el otro nombre no recuerdo muy bien, de ninguno lo leo. Es Woodbury. O Woodbury. No sé cuál sería la pronunciación adecuada. Pero, ok, tenemos esta fórmula. Esta nos dice que la inversa de A más U por B transpuesta va a ser igual a la inversa de A. Como si intentáramos distribuir el exponente a la menos 1. Entonces tendría A a la inversa menos A a la inversa por U. Por la identidad más. Y el producto es B transpuesta A inversa por U. Por B transpuesta, si no me equivoco, por A inversa. Déjenme lo chequean. Y aquí falta inversa de esto. Ok. Entonces, ¿dónde? Faltan las dimensiones aquí. A es una matriz de N por N. Y U y B son matrices de... Serían, vamos a ver, para que queden las dimensiones, es N por K. Entonces, técnicamente a esto... Tenemos la matriz A, ¿verdad? Esta es la matriz original. A esto se le conocería como una perturbación... De rango K. Suponiendo claramente de que estas matrices U y B son de rango completo. Porque aquí el K es un número... O se busca principalmente que sea un número menor que N. Un número entero positivo menor que N. Entonces, es decir, una permutación de rango K. Entonces, sucede que en muchas situaciones nosotros preferimos utilizar matriz o utilizar información conocida para generar otras cosas. Entonces, la situación o la importancia de esta fórmula recae en lo complicado que puede llegar a ser computacionalmente calcular la inversa de una matriz. Entonces, puede llegar a suceder que en algunas aplicaciones nosotros nos interesa calcular constantemente inversas de matrices. Pero esas matrices están de cierta manera algo cerca de una matriz principal o de una matriz original. Entonces, lo que nos está diciendo esta fórmula es que yo puedo encontrar la inversa de esas matrices que están cerca de una matriz original. Que es en este caso la matriz original es la A. Puedo calcular todas esas inversas conociendo la inversa de la matriz y calculando una inversa que en teoría es más sencilla. No vamos a profundizar todavía en cómo calcularla. Todavía, todavía, pero en teoría calcular esta inversa es más fácil que la inversa original. Entonces, lo que sucede es que pasamos del problema de calcular un montón de inversas de matrices de esta forma a calcular una vez la matriz de la inversa de la matriz A. La calculamos una vez, la dejamos almacenada y luego calculamos estas inversas que son bastante más sencillas de calcular. Entonces, una vez calculadas estas inversas, solo tengo que hacer los productos de matrices. ¿Ok? Entonces, esa es la situación. Que si nosotros queremos resolver o calcular varias inversas de este tipo, esta fórmula ahorra considerablemente el costo computacional. Entonces, obviamente, aquí, en esta fórmula. Suponemos que, o sea, estamos suponiendo que A y esta matriz. Déjenme corroborar la inversa de esto. Creo que, a ver, sí, sí, sí va. Esta matriz, estas dos matrices que están aquí son no singulares. Es decir, tienen inversa. Y note también que, además de la aplicación que les dije antes, esta fórmula también nos está diciendo que, si esta matriz tiene inversa y esta otra también, entonces esta otra matriz, la de A más V por T, va a ser no singular, va a ser invertible. Entonces, me basta yo conocer, saber que estas dos son invertibles para saber que esta es invertible. Porque ese es otro problema que lidiamos con álgebra lineal. Que algunas veces no sabemos si la matriz es invertible. Así que necesitamos de algún resultado teórico, preferiblemente, para verificar si tiene inversa. Y digo teórico porque al tener matrices de tamaño muy grande, verificar la inversa de forma computacional o de forma directa, resultaría algo muy caro y además podría tener imprecisiones si lo hacemos de forma computacional. Es decir, podríamos tener matrices que son casi invertibles, pero que en realidad no lo son. Entonces, este es uno de esos resultados. Bien, ahora, esta es la fórmula de Sherman Morrison-Woodbury, la cual es bastante general. Ahora, vamos a ver, hay una forma, o mejor dicho, hay un caso de particular de esta fórmula, que es simplemente la fórmula de Sherman Morrison, que es cuando K vale 1. Cuando K es igual a 1, obtenemos la fórmula de Sherman Morrison. ¿Qué cambia cuando K es igual a 1? Bueno, que las matrices U y V, que son de tamaño N por K, pues serían o se reducirían a simplemente vectores de tamaño N por 1, o sea, vectores de tamaño N. Entonces, la fórmula quedaría como A más U por B transpuesta a la menos 1, o sea, la inversa, sería igual a la inversa de A menos 1 sobre alfa por A inversa U B transpuesta por A inversa. Vean que es prácticamente lo mismo y lo único es que, si nos fijamos bien, vamos a ver, a ver, a ver. Técnicamente lo ideal aquí sería especificar que esta es la identidad de orden K, porque si se fijan o si analizamos los tamaños, esta primera matriz es de K por N. La inversa de A es de N por N y U es de N por K. Así que el resultado es una matriz de K por K. Así que tiene que sumarse con una matriz de tamaño K y esa es la identidad. Entonces, ¿qué sucede cuando K es igual a 1? Pues aquí tenemos solamente un escalar y el resultado de esto también es un escalar. Así que la inversa de un escalar es bastante sencilla. Es solamente 1 entre esa cantidad, siempre que esto sea distinto de 0. O sea que ya vamos a especificar en las condiciones. Pero bueno, entonces el punto es que cuando K es igual a 1, esta parte de aquí es bastante sencilla de calcular. Ahora, entonces eso se convierte en 1 sobre alfa. Y vamos a ver dónde. Alfa sería 1 más. 1 más B transpuesta por A inversa por 1 y debe de ser distinto de 0 para que sea válido. Es decir, las condiciones ahora son que la matriz A tenga inversa y que esta cantidad sea distinta de 0. Son las únicas dos condiciones ahora. Y pues esta es la fórmula de Sherman Morrison. De nuevo, note que esto se volvería entonces una permutación de rango 1 de esta matriz de aquí. Entonces cuando nosotros tenemos perturbaciones de rango 1 de una matriz, realmente calcular la inversa es bastante sencillo. Y en este momento no les tengo un ejemplo tangible, pero sí sé que hay bastantes aplicaciones de permutaciones de rango 1 de matrices, como por ejemplo, permutaciones de rango 1 de la identidad. Pues bueno, hoy obviamente una tarea implícita que realmente no revisé si estaba en la lista de ejercicios, pero una tarea que al menos uno debería de hacer luego de esta discusión es que si le estoy diciendo que esta parte de aquí, U por V transpuesta, es una permutación de rango K y que esto de aquí es una permutación de rango 1, pues lo ideal sería verificar de alguna forma que esas matrices son de... que esa matriz, la U por V transpuesta y la V transpuesta son matrices respectivamente de rango K y de rango 1. Que son pruebas realmente sencillas, no es mucho lo que hay que hacer, solo hay que encasillar la definición de rango con los tamaños de las matrices. Aquí recuerde, una hipótesis adicional que estamos diciendo es que U y V son de rango completo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Gracias. Realmente esta suposición que agregué aquí realmente no es necesaria. No hace falta que las matrices sean de rango completo para que... para que se cumpla. Bien. Entonces, pero con eso se puede demostrar. ¿Ok? Entonces, sigamos con los conceptos de la Jarell Niel. El siguiente es un concepto más que importante en todo el desarrollo que es el concepto de ortogonalidad. Ortogonalidad. Ortogonalidad tanto en el sentido de vectores como de subespacios como de matrices que queremos revisar ahora. ¿Qué nos referimos exactamente con ortogonalidad? Entonces, para empezar, un conjunto de vectores P1, P2, hasta PN en RM vamos a colocarlos. Realmente si en RM es ortogonal si V sub I transpuesta por V sub J es igual a 0 para I distinto de J. Dicho de otra forma o he dicho en palabras, si yo tomo dos vectores distintos de aquí y hago su producto interno o su producto punto el resultado es 0. Eso significa que el conjunto de vectores es ortogonal y decimos que es ortonormal si el mismo producto junto entre dos vectores cualesquiera es igual a la delta de Kronecker. Esta delta de Kronecker por si no la conocemos esta es 1 si I es igual a J y 0 si es distinto de J. En otras palabras un conjunto ortonormal o un conjunto de vectores ortonormal es un conjunto de vectores ortogonal que además tienen magnitud o si tienen cada uno de estos vectores tiene magnitud 1 o distancia 1 o norma 1 como le queramos llamar. Ok entonces tenemos estos dos conceptos sobre la ortogonalidad de vectores ahora vamos a decir que una colección de subespacios S1 S2 hasta SK que son subconjuntos todos de RM una una colección de subespacios es mutuamente ortogonal otro otro nombre que he encontrado yo en otras literaturas es ortogonal 2 a 2 si X transpuesta por Y es decir el producto punto de X con Y es igual a 0 para todo X que pertenece a SI y Y que pertenece a SJ con Y distinto de J dicho en palabras si yo tomo un vector de uno de los subespacios cualquiera y yo tomo otro vector de cualquiera de los otros subespacios y si yo hago el producto de esos dos vectores y me da 0 sin importar la selección que yo haga entonces los subespacios son mutuamente ortogonales u ortogonales 2 a 2 a ver entonces bien ahora asociado con ortogonalidad de subespacios la cuestión una pregunta interesante que uno podría plantearse es bueno yo tengo un subespacio ¿cómo podría llamar a un subespacio que que contenga a todos los elementos que sean ortogonales a los a los elementos del subespacio original o dicho en palabras dado ese dado s dado o dado un subespacio s de hecho no hace falta que sea subespacio dado un conjunto s en rm como podría como podría llamar yo al conjunto de todos los vectores que son ortogonales a los elementos de s de hecho ese conjunto resulta ser un subespacio y se llama complemento ortogonal entonces definimos el complemento ortogonal de s denotado como s y es como una transpuesta pero la t va al revés en realidad es que el signo de ortogonal como cuando uno en 111 decía es que la recta l1 es ortogonal a la recta l2 aquí lo mismo el signo de ortogonal es el que se coloca aquí denotado como s en realidad esto simplemente se lee como el complemento ortogonal de s así que no tiene un nombre el símbolo entonces el complemento ortogonal de s se denota así y lo definimos como el subespacio de rm tal que o que contiene o que consiste sería la palabra adecuada en todos los vectores o todos los elementos de rm que son ortogonales que son ortogonales a todos los elementos de x perdón todos los elementos de s puesto en símbolos para simplificar el conjunto el complemento ortogonal de s es un subespacio que consiste en 2y de rm tal es que y transpuesta por x es igual a 0 para todo x que pertenece a s note que esta definición de aquí no ocupa que ese sea un subespacio por eso lo dije aquí como conjunto pero resulta ser que el complemento ortogonal si es un subespacio ese como dato y y bueno y como una pequeña aplicación de los complementos ortogonales resulta que es posible demostrar que el complemento ortogonal del rango de una matriz el rango como subespacio resulta ser igual al espacio nulo o al espacio y o al sí al espacio nulo o al kernel de la matriz de la transpuesta de la matriz es una propiedad interesante ok entonces ok ahora ahora era el nombre que tenía dudas entonces decimos que otro como punto aparte ¿verdad? esto será una pequeña propiedad decimos que este conjunto esta veca forma una base ortonormal de S un subespacio de RM si el conjunto de vectores es ortonormal y S resulta ser el espacio generado por los vectores V1 hasta VK recuerde que la definición de base lo que nos dice es que es un conjunto de vectores linealmente independientes que además generan el espacio pero para llamarse base ortonormal lo que tenemos que pedir ahora es que el conjunto no solamente sea linealmente independiente sino que también sean ortonormal eso lleva implícito de que un conjunto de vectores ortonormal automáticamente es linealmente independiente cosa que se puede probar de hecho lo único que necesitamos para probar eso es la ortogonalidad no hace falta que sean ortonormales aunque sean ortogonales sería suficiente pero ahí ya sería una base ortogonal y no ortonormal bien y ahora hablamos ya de vectores ortogonales espacios ortogonales y complementos ortogonales ahora vamos a hablar de matrices ortogonales entonces decimos que Q una matriz de M por M es ortogonal y Q transpuesta por Q es igual a la identidad de tamaño M puesto de esta forma lo que estamos diciendo es que toda matriz que sea ortogonal es una matriz invertible y al mismo tiempo su inversa es o transpuesta eso es una matriz ortogonal en resumen una matriz invertible cuya inversa es la transpuesta ahora 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 si nosotros hacemos una partición de Q en columnas resulta que ese conjunto de vectores que se forman forma una base ortogonal de RM entonces este conjunto de aquí forma una base ortogonal de RM y ahora lo que tenemos es que un comentario un comentario que podemos hacer sobre fases ortogonales es que siempre es posible extender o construir una base ortonormal para RM vamos a retomar esto un poco más adelante sobre todo cuando veamos la factorización QR porque la razón por la que siempre se puede construir una base ortonormal se llama proceso de ortogonalización de Graham Schmidt y pues resulta que ese proceso de ortogonalización nos permite construir una especie de factorización para matrices de interés ok y tenemos un teorema un teorema más para todo esto de ortogonalidad es el teorema 2.1.1 si me equivoco sí y dice que si V es una matriz de tamaño N por R y esa matriz tiene columnas ortogonales entonces existen dos matrices perdón aquí era si V1 tiene columnas ortogonales entonces existe y aquí voy a corregir porque esto parece N por N pero era N por R entonces existe una matriz V2 que va a ser de tamaño N por N menos R tal tal que esta matriz es ortogonal y además podemos llegar a comprobar que el rango de V1 tiene como complemento ortogonal a el rango de V2 y esto de aquí es simplemente una partición en bloques es decir estoy creando una nueva matriz colocándole a la par V2 a la matriz V1 esto básicamente nos dice que si yo tengo un conjunto de vectores ortonormales bueno ortogonales conjunto de vectores ortogonales yo siempre puedo encontrar una matriz de tal forma de que el producto sea ortogonal pero perdón no tiene sentido a menos que aquí cambiemos por ortonormales porque si no el producto de las columnas de aquí no podría dar la identidad que se necesita para matriz ortogonales entonces si IP1 tiene que tener columnas ortogonales ortonormales entonces podemos extender esa lista de vectores hasta tener una matriz de M de N por N que sea ortogonal note que uniendo esto con la frase que tenemos aquí o mejor dicho con lo que tenemos a partir de este sí significa que si yo tengo una lista de vectores ortonormales siempre puedo encontrar una matriz o siempre puedo encontrar una lista complementaria hasta llegar a formar una base de RN que es una combinación prácticamente de las últimas dos proposiciones que se plantearon y pues como no esa forma de construir o de encontrar esa B2 es a través del proceso de ortogonalización de Grant Schmitt bien entonces eso es principalmente lo que íbamos a discutir acerca de ortogonalidad de ahí otro concepto que podemos definir o más que todo recordar es el de determinante entonces sabemos que si A es una matriz de uno por uno entonces el determinante de A es igual a ese número A ok ahora para A que pertenece a RN tenemos que el determinante de A puede calcularse a partir de una expansión en cofactores lo cual podemos expresarlo de esta forma sería una sumatoria desde J igual uno hasta N de menos uno a la J más uno por A sub I J perdón A sub uno J por el determinante de A sub uno J donde A sub uno J es la matriz que resulta de eliminar o de omitir la fila uno y la columna J de A o sea de la matriz original esta es una expansión en cofactores entonces a lo largo de la primera fila y puede generalizarse realmente puede colocarse para y puede hacerse una expansión en cofactores a partir de cualquier fila o cualquier columna pero eso llevaría expresiones equivalentes por ejemplo para hacer una expansión en cualquier fila basta con que yo cambie este uno por cualquier y y hago una expansión en cofactores en filas y si yo quiero hacer una expansión de cofactores en columnas lo que debería de hacer es cambiar este j por i e intercambiar estos dos de aquí es decir vamos a hacer una sumatoria desde igual uno hasta n de menos uno a la i más j y pues aquí sería i j y aquí también i j lo único es que ahora la sumatoria es con respecto a i esas serían generalizaciones de esa expresión pero bueno eso es una forma entonces de calcular el determinante ok ahora propiedades básicas de determinante la primera sería una o sea todas estas son bien conocidas pero la primera es que el determinante de un producto es igual al producto de determinantes la segunda es que el determinante de la transpuesta es igual al determinante de la matriz original la tercera es que si c es un número real entonces el determinante de c por a es igual a c a la n por el determinante de a donde aquí c es número real y pues a sería de n por n creo que es solo esas vamos a ver ah bueno tenemos una más a es no singular sí solo sí el determinante de a es distinto de c entonces sobre determinante eso es lo que nos interesaba ahora vamos a hacer una breve descripción de algo que es sumamente importante en álgebra lineal y es uno de los corazones de las aplicaciones de álgebra lineal que son los eigen valores y eigen vectores o autovalores y autovectores entonces los conceptos básicos que aquí necesitamos y primero los vamos a definirlos por aquí entonces llamamos eigen valores de a es una matriz de n por n aunque de hecho aquí podemos expandirlo un poco a una matriz de c o sea con entradas complejas y vamos a llamar eigen valores a una matriz de una matriz a de n por n con entradas complejas a los ceros del polinomio característico del polinomio característico el cual se define así es p de lambda igual a el determinante de la bueno hay dos formas de cómo escribirlo uno es a menos lambda por i y otro es lambda por i menos a pero bueno este es el más común me parece ok entonces esto polinomio de aquí el que resulta de evaluar este determinante se conoce como polinomio característico y los ceros es decir los valores que hacen los valores de lambda que hacen cero a esta expresión lo llamamos eigen valores ok entonces sabemos de la teoría de álgebra no álgebra lineal sino teoría de álgebra que un polinomio de grado n que es el caso de esta de un determinante o de este polinomio de aquí tiene exactamente n raíces raíces que pueden estar repetidas pero sabemos que entonces o por lo tanto a tiene n eigen valores sabemos que pueden haber repetidos pero tiene n que el conjunto de eigen valores de a el no lo menciona pero me parece que el nombre adecuado es espectro que les averiguo si exactamente es el nombre sí es que hay una sutil diferencia entre dos objetos que son parecidos pero no son el mismo que son valores singulares y en valores entonces quería verificar si lo que iba a decir era para eigen valores o para valores singulares y bueno resulta que el conjunto de eigen valores de a esto no lo pone libro pero se le llama espectro de a de ahí cuando ustedes escuchan en cualquier lado teoría espectral o cuestiones por el estilo pues significa que estamos hablando de autovalores entonces se le conoce como espectro de a y el espectro de a lo podemos denotar así y pues es el conjunto de los x que pertenecen a a los complejos tales que el determinante de a menos x por la identidad es igual a cero bien bien ahora si los ejen valores de a son números reales cosa que no siempre está garantizada es posible que sean números complejos pero si son números reales lo normal es enumerarlos en orden decreciente mejor dicho en orden no creciente porque pueden ser iguales y como es un orden no creciente bueno el más pequeño es lambda n de ahí el siguiente es lambda n menos uno y así va y los dos más grandes serían lambda dos y lambda uno este es un orden no creciente sería decreciente si las desigualdades fueran estrictas pero como no es así entonces es no creciente y pues en algunos casos en algunas aplicaciones a este simplemente se le llama lambda min porque es el valor mínimo y este se le llama lambda max porque es más grande bien ahora si y x es no singular y de tamaño de n por n si x es una matriz de n por n no singular entonces b que se calcula de esta forma y a bueno entonces b vamos solo quiero arreglar la redacción si x es no singular y b es de esta forma entonces se dice que a y b son similares en algunos libros como el de el de Juan de Burgos le llaman aquí semejantes entonces si una matriz se obtiene por multiplicarle otra no singular en ambos lados una al inverso y en el otro normal entonces las matrices son similares y cuál es la propiedad de que sean similares dos matrices similares o semejantes dos matrices similares tienen exactamente los mismos ejen valores y cuando decimos que tienen exactamente los mismos no nos referimos a que y a que tienen a que por decirlo así este conjunto como tal sea el mismo para los dos sino que además de eso estamos diciendo que la la repetición o la multiplicidad de cada ejen valor es la misma o sea si el matriz a tiene por ejemplo el 1 como ejen valor y aparece tres veces en la matriz b también va a aparecer como ejen valor y exactamente las mismas tres veces y pues esto esta última propiedad o esta última frase de que dos matrices son similares y hemos dicho que dos matrices que son similares tienen exactamente los mismos ejen valores se puede demostrar a partir de calcular o de comprobar de que los polinomios característicos tanto de a como de b resultan ser el mismo esa sería la forma de comprobarlo bien ahora vamos a ver una cuestión que tenemos que tener siempre presente cuando hablamos de ejen valores es la siguiente noción que es la de ejen vector entonces dado lambda que pertenece a lambda de a o sea dado un ejen valor de a existe un vector no nulo es decir un vector no igual a 0 no nulo x tal que al multiplicar a por x el resultado es un múltiplo de x y ese múltiplo es exactamente el autovalor o el ejen valor entonces a este vector o a este x se le llama ejen vector o vector propio y ejen vector no solamente así ejen vector asociado a lambda y así ejen vector asociado a lambda un concepto interesante que surge a partir de conocer los ejen valores de una matriz es que si a tiene n vectores distintos perdón distintos no es era linealmente independientes si a tiene n vectores y ejen vectores perdón ejen vectores linealmente independientes que vamos a llamar x1 x2 hasta xn tales que a por xy sea igual a lambda y por xy para y igual 1 hasta n entonces es diagonalizable la razón por la que decimos que es diagonalizable es porque entonces si nosotros decimos sea x la matriz x una matriz donde cada una de las columnas son esos ejen vectores entonces el resultado de multiplicar x inversa a por x es igual a una matriz diagonal donde cada una de las entradas son ejen valores ahora la forma en la que está planteado pues prácticamente nos dice que no todas las matrices son diagonalizables y eso es algo cierto ahora ¿qué matrices son las diagonalizables? bueno no hay un criterio en sí que nos diga si esto se cumple entonces es diagonalizable en términos sencillos pero hay una cosa que sí podemos garantizar es que si A es simétrica entonces existe una matriz ortogonal ortogonal tal que Q transpuesta A por Q es igual a una matriz diagonal donde las entradas de la diagonal son los ejen valores de A ok y esto de aquí tiene un nombre especial por si lo quieren buscar y darle más pensamiento esto se llama descomposición de Shure y ya más descomposición de Shure ok y ya por último que ya casi nos quedamos sin tiempo pero un par de cositas más tenemos que lambda max resulta ser igual a esto al máximo de estas cantidades las cantidades son X transpuesta A por X dividido entre X transpuesta por X el máximo sobre todos los X distintos de 0 es decir que la cantidad más grande que podemos encontrar al realizar productos y divisiones de estas dos de un producto al calcular términos de esta forma en resumen el valor máximo que podemos encontrar es el autovalor máximo de A o el autovalor más grande en cambio el valor el autovalor mínimo resulta ser el mínimo de estas mismas cantidades para y ese mínimo se calcula sobre todos los X distintos de 0 y bueno de estas de la primera sección del libro solo resta una pequeña parte que se las voy a dejar a ustedes para que la lean porque habla sobre la sobre cómo derivar matrices que dependen de un parámetro y es algo corto realmente si usted puede derivar una matriz con perdón un vector en RN usted puede derivar una matriz es bastante sencillo entonces esa es la sección 2.1.8 la última de la sección 2.1 así que se los dejo para lectura leer subsección 2.1.8 es bien poco menos de un cuarto de página por eso les digo que lo pueden leer y bueno esto culmina los conceptos de álgebra lineal que necesitamos para análisis matricial entonces por eso vamos a quedarnos hasta aquí recuerde que mañana no tenemos clases sincrónicas sino que va a quedar video listo para la clase de mañana y pues entonces nos volveríamos a platicar hasta el lunes de la otra semana o en cualquier caso mediante cualquier tipo de consulta que haya y por lo demás por la hora tendremos que quedarnos hasta aquí feliz tarde y pues nos vemos y nos vemos